El Ministerio de Defensa, a través del Ejército de la República, ordenó la movilización del personal de la Unidad Humanitaria de Rescate en la zona de Verón, en Punta Cana, que ha sido afectada por un incendio. El fuerte se originó en la zona de Cabeza de Toro, entre la Laguna Bávaro, el Complejo Barceló y Downtown Center. Hasta ahora ninguna de esas instalaciones corre peligro, pero el fuego sigue activo. El comandante del Ejército, Stanislao Gonel Regalado, dispuso enviar tropas para apoyar las labores dirigidas por el Centro de Operaciones de Emergencia, en la que participan también miembros de la Policía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y el Cuerpo de Bomberos de Punta Cana.